Miren lo que me trajo Wilma. El cuadro no lo puedo cambiar ahora porque no tengo otro cuadro que poner aquí en la casa. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes, mis chicas hermosas, felices y bendecidos día jueves? Hoy es día jueves ya, dándole gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Ya son las 2 y 57 de la tarde, van a ser las 3. Bueno, estoy aquí en mi habitación, los niños están cogiendo sus clases ya porque, bueno, ya iniciaron sus clases, Wilma y Natalia. Así que ellos están ahí en el comedor cogiendo sus clases. Y Chelsea está con Wilma para una cita médica que ella tiene el día de hoy. Entonces, Wilma la fue a llevar, yo me quedé en casa porque, como Wilma y Natalia tienen clases, no quiero dejarlos solos. Entonces, sí, Wilma y Chelsea ya se fueron para la cita médica que Chelsea tiene el día de hoy. Y nada, mis chicas bellas, quiero agradecerles a todas infinitamente, a todas las que disculpen que me ven así sin maquillaje. Sin nada, pues, no tengo deseo de maquillarme ahora. Les quiero dar gracias a todas las que me pusieron un comentario en mi video de la decoración de la sala. Gracias por acompañarme en ese video, por estar ahí conmigo. Les quiero agradecer infinitamente por su apoyo siempre conmigo, por tantos mensajes lindos, por tantas palabras bonitas que ustedes me dejan. De verdad, que ustedes son la mejor, la mejor. De verdad, gracias, gracias. Miren, déjenme hablarle un poquito de esa decoración ya que empecé a hablar de ese tema, de ese video. Yo voy a hacer unos pequeños cambios en la decoración, no es mucha cosa, solo unos detalles como el ginger rosado. Yo le puse esas flores rosadas y le voy a poner mejor unas blancas. Uno cuento detallito que ustedes lo van a ver porque yo se lo voy a enseñar. Otra cosa que me han dejado muchas de ustedes en los comentarios es sobre los cuadros que yo tengo ahí en la sala. Muchos me dicen que lo cambie, que ya no combina con la decoración, que los cuadros llaman mucho la atención y que se roban todo el enfoque y que no me combinan y cosas así. Y yo le voy a ser muy honesta, no me molesta que me digan eso, no para nada, no me molesta. Pero, le voy a ser muy sincera, yo, miren, yo le tengo mucho aprecio a esos cuadros, mucho aprecio, me gustan mucho. Esos cuadros me los regaló una amiga que quiero mucho y ella me los mandó a hacer especial para mí y me encantan. La verdad, sí, le da mucha vida a la sala, se ve muy bonito. Pero, sí, es verdad que con algunos colores choca. Por ejemplo, como ahora, puse un color rosado en la sala y yo siento que choca un poco la decoración con los cuadros. Pero, ¿qué pasa? Que yo no puedo cambiarlo ahora porque no tengo otros cuadros. Entonces, son los únicos cuadros que tengo por el momento. Y ya cuando tenga la oportunidad de cambiarlos, me gustaría poner unos cuadros blancos, neutros, no sé, buscaré ideas. Pero, cuando llegue el momento que yo lo pueda cambiar, yo pondré esos en otra área de mi casa, como en el pasillo, que quedarían bonitos ahí también. También, pondría uno en mi habitación, no sé, lo pondría en otra área de la casa porque no lo pienso guardar para nada. Porque esos cuadros me gustan mucho y son muy lindos y no vale la pena tenerlos guardados. Además, yo no soy de las que cuando cambian la decoración, también cambian los cuadros, no. Yo simplemente cambio los cojines, las flores, unos toquecitos, pero los cuadros no. Sí, claro que sí, que es verdad que yo siento que como ese color de los cuadros es un framboyant, porque es un árbol de framboyant, que son hojitas rojas. A veces en la cámara se ve como un naranja encendido, pero son rojas. Sí, es verdad que choca un poquito. Si yo pongo un color de cojines, unas flores así, como que no combina muy bien, pero sí se ven lindos. A mí me gusta como se ven, pero sí, sí me gustaría poner unos cuadros más neutros para que no me choque con las decoraciones que yo haga durante el año en la sala. Por otra parte, les quería contar, los niños ya vinieron para acá porque ya tienen un cambio de... Están esperando que entre la otra clase, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces otra cosita que les quería comentar es que yo me corté el pelo. Ya sé que yo una vez en un blog le dije que me quería cortar el cabello, ¿verdad? Pero no estaba muy segura. Pero qué pasa que yo me lavé el pelo y le dije a Chelsea que me pasara el cepillo secador para yo no tener el pelo mojado. Y cuando Chelsea me pasó el cepillo, yo me di cuenta que las puntas de mi pelo estaban muy vacías. Tenía el pelo súper largo, pero la punta no se veía rellenita, se veía vacía. Y yo le dije a Chelsea que me tomara una foto de espalda para yo ver cómo se me veía el cabello y no me gustó. No me gustó cómo se me veía, se veía las puntas vacías y decidí ir al salón y cortarme el cabello. Y sé que es una gran diferencia, que se ve más bonito, se ve más abundante mi cabello y más saludable. Ok, miren, ahora se me ve más cabello, miren, como pueden ver, se me ve más abundante, más cabello, más... Sí, más saludable se me ven. Así que yo espero que ellos me crezcan ahora todos parejos, porque a mí me gusta el pelo largo en realidad, me gusta mucho. Pero sí necesitaba ese corte, sí lo necesitaba yo, porque se me veía muy poquito mi cabello. Entonces... Corté ese muy poquito. Sí, entonces yo sé que ahora sí se me sienten mucho más cabellos, se me sienten como más fuertes. Pero sí, nada, yo lo les grabo ahora, quería primeramente comentarles esas cosas. Y quiero mandar un saludito a alguien, aquí tengo el mensaje capturado. Voy a ayudar a Elizabeth Flores León. Ella me escribe desde México. Mi amor, te mando un abrazo, un beso. Siento mucho la pérdida de tu papá. De verdad, muchísimas fuerzas. Es un dolor horrible, pero sé que pasará. Y nada, te mandamos un abrazo, mi amor. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga mucho. Todo tu sentimiento en la mano del Señor. Y te mandamos un abrazo. Mira, ahí están Wilmer y Natalia esperando la otra hora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling. Holding on to your time. I guess our hearts cannot lie. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Don't wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. Don't wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, but now. You're everything in my day. I love the way you like a song. You know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, all right. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can't let you know, but you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. Bueno, amigas, aquí, en esta bolsa, miren, tengo algunas corchas que Wilma me las tiene que guardar en el closet, en la parte de arriba. Y están ahí porque hace días que le dije a Wilma como a la guardar y se no, no sé, a Wilma se le ha olvidado. Yo no se lo he vuelto a recordar. Pero sí, miren, aquí tengo... Pesa mucho una corcha. Yo no la puedo entrar porque pesa mucho. Así que mientras tanto la voy a llevar para mi closet y hasta lo que ya os realizo un poquito aquí y doble esta ropa. Bueno, yo no la puedo entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amiga, hice un break para comentarle algo. Ustedes saben, esa vitrina yo la tengo aquí hasta que la venda porque la voy a vender. Esa vitrina yo tenía una tiendecita, ustedes se acuerdan la que están aquí conmigo desde hace un tiempo ya. ¿Qué pasa? Que esa tiendecita, Wilma y yo la quitamos y la vitrina ya me la tuve que traer para la casa porque ya no tenía donde dejarla. Así que la puse aquí en mi habitación hasta que yo la vendiera. Y bueno, ahí está todavía la vitrina. Pero la vamos a publicar en Facebook a ver si a alguien le interesa y la compra porque yo me quiero comprar un gavetero. Y ese es el lugar donde quiero poner el gavetero. Entonces, por el momento la tengo aquí en la vitrina pero estoy ya ansiosa de venderla. Y estos cuadritos, miren que bonitos están. Yo los tengo guardados porque no sabía en qué lugar ponerlo porque... Esto me lo mandó mi amiga Eni, yo se lo he mostrado ya anteriormente a ustedes. Y la idea era ponerlo encima de la espalda de la cama, que se hubiera visto viviendo así, miren. Con tres cuadritos. Pero como yo tengo una ventana detrás de la cama, entonces no se puede poner ahí. Y lo voy a sacar para cuando Wilma llegue que me lo ponga en un lugar aquí de mi habitación. Yo pienso ponerlo, no sé, como a los lados, tal estante blanco o por esta pared por ahí. Voy a ver dónde, así que lo voy a poner por ahí para cuando Wilma llegue le voy a decir que me lo ponga ahí en esa pared. Y nada, vamos a seguir aquí quitando polvo y limpiando porque aquí entra mucho polvo, mucho polvo. Porque estoy yo en un primer piso cerca de la calle, entonces entra mucho polvo aquí en mi casa. Pero nada más, vamos a limpiar este cuarto. Ayer yo limpié mi baño, lo lavé, limpié mi habitación pero no quité el polvo, solo lo atrapé el piso. Entonces hoy estoy quitando el polvo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Como les dije, el baño está limpio porque yo ayer lo lavé, la bebía en mi baño y está limpiecito. Me gusta ponerle a las flores, a las cortinas, y por toda la habitación. Ahí está Natalia cogiendo sus clases, miren. Allá tengo ropa tendida. Ese es su profesor de inglés. Y se puede ponerle a las flores, a las cortinas, y por qué no se puede ponerle a las flores. Y se puede ponerle a las flores. Porque me toca. ¡Wiii! Me toca el... ¿Me viene? Me va a venir. Aquí ya no hay muertos, en la quimita ya. Me va a venir. ¡Papá! Se puede ponerle a las flores. Me dañeco. Te voy a ponerle a las flores. Mi lujo. Me dañeco. Bueno, mira, ya he terminado de recoger la mesa. Ya Natalia y William terminaron sus clases y ya ellos guardaron sus cuadernos. Ya dejé la mesa simple, solamente con este centro de mesa. Dejé esto aquí porque no quiero que el tronquito me vaya a rayar como la mesa. Dejé esto aquí abajo. No sé si lo deje o no, pero lo dejé así mientras tanto con ese pañito color dorado. Y ya, ya terminé, chicas, ya quedó la sala limpia, organizada. Bueno, como les digo, los cuadros no los puedo cambiar ahora porque no tengo otros cuadros que poner aquí en la casa. Así que tengo que dejarlos hasta que pueda yo poner otros que me combine con cualquier decoración. Y esto lo pondría yo, por ejemplo, acá en el pasillo. Quedarían súper bonitos. Este, lo puse ahí solo mientras tanto hasta ver qué hago con ese cuadro. Porque si ya ustedes saben que ese cuadro yo lo tenía acá y puse ese espejo. Entonces, no sé dónde vaya a poner ese cuadro. Estaba pensando ponerlo aquí en mi terraza. Bueno, aquí tengo ropa tendidas. Miren, por ahí hay ropa tendida. Y estaba yo pensando ponerlo acá en esta pared. Quitar este. Como yo tengo una mesita. Ay, miren, las ropas se me andan cayendo. A ver. Se me andaban cayendo las toallas ahí. Como yo tengo esta mesita. De comedor. Estaba pensando poner el cuadro ahí. Pero vamos a ver todavía. Lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer los pequeños cambios. Entonces, voy a hacer el pequeño cambio que les dije que iba a hacer. Saluda, Momo. Hola. Voy a hacer el pequeño cambio acá. Que les dije. Con la decoración. Y listo, chicas. Eso es todo. Bueno. Ya Wilma llegó con Chelsea. Ya llegaron ellas. Y miren lo que me trajo Wilma. Miren lo que me trajo mi marido. Un postrecito me trajo. Y ahora voy a hacer el cambio aquí en la mesita que les dije. Pero primero me voy a comer esto. Vamos a hacer ahora el pequeño cambio que les dije. Aquí en la bandeja. Así que bueno. Así es como yo la puse. Bueno. Ahora van a ver cómo la voy a poner. Ahora un poquito diferente. La que estén. La que la voy a comer. Ahora vamos a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que ahora se ve más bonito y así el jarrón luce más. Miren, y aquí puse mis pajaritos y esta velita, así que el cambio ha sido positivo, ¿verdad? Ahora se ve mejor. Ahora me voy a alejar un poquito más para que puedan ver, miren, para que puedan apreciar que ahora se ve diferente, ¿verdad? Sí me gusta. Ahora me gusta más. Estas espiguitas eran las que usé en Navidad, pero no son así como con un tema navideño, ni tienen glitter ni nada, sino que son color dorado nada más. Y combina con los cojines dorados y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahora me gusta más. Me gustó mucho, miren. Ahora voy a poner el elefántico acá. Miren, ahí. Ahí se ve lindo. Acá. Y esta flor la voy a poner en otra parte, ¿verdad? Pero bueno, ya hice el cambio que quería hacer y se ve muy bonito, me gustó mucho. Ahí está, mi amor, que llegó. Sí, a descansar mucho, andábamos en la calle. Ah, me ha preguntado que cómo va tu herida, mi amor. Sí, ya, gracias a Dios, cicatrizó. Sí, ya está bien. Está feo, pero está bien. Sí, ya. Bueno, amigas lindas, espero que les haya gustado este rato conmigo. Es como organizando la casa un poquito, acompañándome. Gracias por estar aquí conmigo. Las quiero un paquetón. Cuídense mucho. Les mando un beso, un abrazo. Y gracias por todos los mensajes que me mandan por mi Instagram. Me agradezco mucho. Gracias. Así que nos vemos en el vlog de mañana, si Dios quiere. Besos y abrazo. Bye.